Ando llorando pa' adentro, aunque me ría pa' afuera Así tengo yo que vivir esperando a que me muera ¿Má, y si bailamos? No, tengo que terminar Pero dale, un ratito Bueno, pero después me ayudás Sí Los changuitos De mi pueblo somos caritas rosadas Por el sol y por el viento de mi querida quebrada Y si vamos pa' la puna sobre el tonal de las pampas Y si vamos pa' la puna de las pampas Tierra jujeña, juro no te olvido nunca Laira, la laira, la laira, la laira, la laira, la laira Tu vieja jujeña, juro no te olvido nunca Y si vamos pa' la yunga, esos tiempos están contentos Saltarines, pimpineros, por el calor de ese suelo Y si vamos pa' los valles, van clareando sus maritas Chiquititas, los taditas, los changos y las chinitas Así es mi tierra, de la puna hasta las yungas Tierra jujeña, juro no te olvido nunca Tierra jujeña, juro no te olvido nunca Bueno, ahora sí, a trabajar No, pero no podemos otra No, porque se nos va a hacer tarde Tomá ¿Dónde dijo que estoy viendo? Acá Tomá, sacame el gano Ya está, ya está, ya está Gracias.